Cántela entonces, cántela 3, 2, 1, juegue, juegue Listo, venga, venga, venga Uno aquí Ahí vienen, ahí vienen Salió uno Cuiden la espalda ahí los dos Viene avanzando uno solo Está a mi derecha No avanza, no avanza, se quedan atascados ¿Dónde las de atrás? Por acá Allá, ojo allá Venga, pase, 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 listo Por acá Por allá se entran El que le dé hit, cántelo duro para saber ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 En esta primera puerta a la derecha hay uno En la del fondo hay otro Hágase desde aquí, miren Miren lo que estoy haciendo Y pilas Se devolvió No los dejé devolver Para aquí tomamos Vamos a buscar pasar ¡Venga! 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 me la disparé, todavía no corré espera, quieto o a la izquierda o a la izquierda vea la izquierda o a la izquierda no se le da No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.